Hola, bienvenidos a 110% Ski. Hoy os traigo la review de la GoPro Hero 6 Black, la nueva cámara de GoPro que ha salido hace menos de una semana. Como veis me acaba de llegar, está todavía en el plástico, así que voy a hacer un pequeñito unboxing para que veáis qué es lo que viene en la caja si os la queréis comprar. Y luego nada, nos vamos a probarla y la voy a ir comparando con la Hero 4 Black, que es la que yo tenía hasta ahora. Me ha dado muy buenos resultados, pero bueno, ya tocaba actualizar, así que nada, a ver qué tal. Bueno, pues aquí está la caja. Vamos a abrir el plástico. Hay que romper este precinto. Aquí sale la cámara. USB tipo C, una pegatina, otra pegatina curva, una batería, las instrucciones. Como veis, tiene un cierre de seguridad bastante chulo. Hay que levantar y luego ya podemos sacarle. Bueno, como veis, me he subido a la sierra, que es donde siempre me gusta grabar con la GoPro y con el dron, y tengo baldesquí a mi espalda. Obviamente le falta unos meses para que esté como a mí me gusta, pero bueno, esto es el cacharro que me he inventado para intentar grabar con las dos GoPro a la vez la misma imagen para poder comparar bien y tener un poco más de tiempo. Una idea. Así que bueno, os dejo con las pruebas. Gracias por ver el video. 1080, 60 frames, modo lineal, y voy a intentar caminar lo más estable posible. 1080, 60 frames, modo lineal, y voy a intentar caminar lo más estable posible. Bueno, esto es una pequeña pruebilla de audio. tengo la giro 4 ahora mismo sonando ahora vamos a cambiar a la giro 6 hace un poquito de viento un poco de ruido de los coches al fondo pero no debería haber demasiado ruido y ahora este es el sonido que suena por el micro que lleva aquí puesto de corbata bueno esto es una prueba de audio que estoy haciendo aquí en mal de esquí no hay mucho ruido pero hay un poquito de viento el audio de la go pro 4 siempre me ha gustado y el de las 6 pues todavía no lo he probado a ver qué tal suena bueno esto es una prueba de audio que estoy haciendo aquí en mal de esquí no hay mucho ruido pero hay un poquito de viento el audio de la go pro 4 siempre me ha gustado y el de las 6 pues todavía no lo he probado a ver qué tal suena bueno voy a hacer una última prueba definitiva la giro 4 con el karma grip o sea con el estabilizador el gimbal que da unas imágenes súper estables frente a la go pro 6 sin nada simplemente intentando caminar despacio a ver qué tal que vamos a probar bueno esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado las pruebas que he hecho y os hayan resultado útiles si estáis pensando en comprar la giro 6 así que nada si creéis que me dejado alguna prueba o hay otra que debería repetir pues dejadme algún comentario que vamos seguro que lo hago encantado así que nada un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo